Hola, cosita linda ¿Cómo estás? Espero que estés bien Antes de comenzar el video Quiero dar como aclaraciones Uno, me estoy contra Re muriendo de calor Porque no puedo tener ni un puta ventilador prendido Y bueno, me derrito So, el día de hoy Básicamente lo que voy a hacer es Como cambiar Mi maquillaje, pero que siga siendo el mismo Onda Me voy a dejar este maquillaje base Pero lo voy a volver más Negro básicamente So, lo primero que quiero hacer es como peinarme las cejas Y como ponerlas Más oscuritas Porque no sé, como que No sé, siento que así No le doy miedo a nadie Y mi idea es que en algún momento Venga algún chiquito o alguien así Me vea y del miedo Se alarga llorar Hasta no lograr eso no voy a estar feliz ¿Qué era esa meta de vida? So Como estás, espero que estés bien Si no estás bien, no te preocupes Casi nadie está bien realmente Solamente no mueras Con eso yo estoy bien Sé que vas a poder Vos podés con tu vida Aunque pienses que no Yo sé que vos podés Solamente tenés que aguantar un poco más So Hace poquito hice un video de tarot Por si te interesa ir a verlo Aunque no quieras en el tarot No sé, anda Anda a darle like Hijo de puta Voy a ir a verlo Y lo rebardeaba So Esto es como lo más que me puedo hacer En la ceja Bien, ahora Antes de seguir con el resto Voy a poner polvo en la cara Porque O sea Como que Estoy brillando de una forma Así que me voy a sellar todo Con polvo translúcido Para quedar corte Fantasma Onda Saramay No Vardeaba So Y me lo voy a poner bien así Y después lo Saco Después tipo saco lo que sobra Pero más que nada Me pongo como bastante en la nariz Porque No me gusta que brille El polvo Me pongo Bueno Ahí creo que estoy bien Ahora ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno Primero Me tengo que arreglar el delineado Porque este maquillaje Ya tiene como Casi 30 horas Entonces Como que no está muy bien Que diga Así que voy a Agarrar El delineador Y voy a Acomodar Como la Puntita Uy Con pestaña Es re difícil Ah Ya la cae Supo de verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón No Que nos metimos No es amor No es amor Es una obsesión Es muy difícil Es muy difícil Tengo una conejita Con tremendo culote Ella no le para Nada Ella quiere quedar Soy Soy odio Los héteros Alzo Canteando canciones Ultra mil Heteros No me pienso Peor en las pestañas O sea No Tipo Ni ganas De pasar por ese Estrés Así que bueno Se me conforman A Bien Ahora lo que quiero hacer Es como ponerme negro Pero como abajo del ojo Entonces Voy a agarrar Negro Y poner Y básicamente Doy toquecitos Hasta abajo Así El otro día Me lo hice Pero tipo Re zarpado Básicamente Cuando tengo negro Mi maquillaje Significa que Mi estabilidad mental Está muy mal Y Nada Eso I'm not fine Y el otro lado Algo que quiero decir Es que Me di cuenta Que capaz No sé Como que a veces Parezco media mala persona O no sé Como explicarlo Pero A veces No contesto Porque de verdad No me dan ganas Y eso está bien Y es válido Pero la gente Lo tiene muy mal visto Cuando es algo Completamente Válido Bien Ahora voy a usar Esta brochita Y me voy a hacer Los labios Ahí Ahí está Lo primero que hago Es como que Juntar Los dos lados Del Arco de cupido Y voy llevando La brocha Más arriba Bien Ahí está Y ahora Algo que nunca hice Fue como Sacarme El labial Así que voy a tratar Agradecer So Soy muy bonita I'm very pretty De verdad Es que Anda Mi autoestima Es la cosa más rara Tipo Ahora estoy como Anda Me están viendo Ven lo perfecta Que soy Y después Me siento un asco Y después Vuelvo a sentirme Así como Fuá Anda Nací re perfecta Tipo La gente No está a mi nivel Tipo I'm superior Pero bueno So Así que Básicamente Espero que tengas Un lindo día Una linda noche Una linda tarde No sé Dije noche Dos veces So Odio A mi familia Odio A mis vecinos Odio A Mis perros Vecinos Anda Los perros Que están cerca De mi casa Dios Que Que insoportables Que son todos Pero bueno Listo TKM Espero que Hoy En algún momento Haya más silencio Así puedo grabar Como una persona Normal Sin tener que Rostrarme Cada dos segundos Pero bueno TKM Cuídate Besos en la cola Toma tu un té Amaste Que no debiste amar Tomas una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Te engañó Y no te amo De verdad Fue una aventura Un juego Nada más Nunca te dieron La oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Yo queriéndote creer Supo verdad Lo que sentimos Pero con el sol Los que hicimos Los que hicimos Los que mantuvimos Y del amor Nadie se salva Yo lo tuve que pagar